Yo llegué, jugaba en Newell, y bueno, me vieron a Chay y me trajeron a hacer una prueba de 15 días. Estuve 15 días aquí probando y me volví para Argentina. Pero sí, es verdad que Messi en el Barça yo creo que ha aprendido mucho, aparte de todo el talento que tiene. No sé si fuera del Barça Messi, pero si es lo que es ahora Messi. Y me falta resistencia, velocidad, sí, me canso más de vez en cuando. Sí, porque cuando vino con 14 años pensaba que era mudo, pero la verdad es que ahora mismo no es ni mudo ni fuera ni dentro del campo. Dentro del campo habla más que nadie. Hace unas semanas atrás me llamaron y me dijeron que me iban a ser profesional y que tenía que afirmar. Y la verdad que es una alegría enorme. Gracias a él conseguí todo lo que ahora conseguí y estoy muy agradecido por ello. Yo lo comparo con un asesino, digamos, porque tiene el hambre de querer más. Es un jugador impresionante en todos los aspectos y para los apreciadores de fútbol, es un placer poder verlo domingo a domingo. Un extra pérez de nuestra generación. Un extra pérez de nuestra generación.